Hola y bienvenido al canal de Tony, estoy jugando al Jurassic World, mira que bonito como he colocado el parque Herbívoros a la izquierda, a la derecha voladores, debajo de los herbívoros los anfibios y debajo de los anfibios los carnívoros Pues me voy al dinomercado, atención que quiero criar un pterosaurio raro, el sungaripterus que nacerá con una estrella de nivel 40, tendrá 387 vidas y 148 de ataque Tengo dos huevos de sungaripterus, voy a empezar con uno y como tengo a alguien en la incubadora, pues vamos a criarlo por 10 billetacos más Abro otra zona de crianza, las misiones que tengo aquí, me piden que suba un triceratops al nivel 31, bueno pues venga tengo Dos de nivel 11, uno de nivel 30, pues tendré que evolucionarlos, ya tengo al primero subido al nivel 20, 127 de vida 32 de ataque Lo podría evolucionar con otro que esté también al nivel 20, que es este, que ahora está a nivel 11, le voy a alimentar Tengo casi 950.000 de alimentación, me quedo con 937.000 y ya que tengo los dos de nivel 20, puedo evolucionarlos con 50 de ADN Tengo que esperar 30 minutos, podría acelerarlo, a ver que si rápidamente tuviera suerte Pero no lo voy a hacer, 15 billetacos tendrían la culpa, de momento solo tengo 4975, así que mejor esperar Mira que bonito me ha quedado el parque, ya te lo digo, y los estoy ordenando también por orden de que los he capturado Pues la fase de batalla 17 para desbloquear el herbívoro Tuohiangosaurus de ADN Me enfrento a mi rival Tuohiangosaurus herbívoro a 3 estrella nivel 36, 218 de vida, 68 de ataque Kezacoatrus volador 3 estrella nivel 12, 324, 101 y Diplocaulus anfibio 3 estrella nivel 36, 264, 68 Mi equipo estará formado por dinosaurios que puedan tener ventaja de clase o al menos no perderla Carnotaurus garnívoro 3 estrella nivel 30, 296, 113 Kezacoatrus volador 3 estrella nivel 24, 13, 129 Y para intentar con el anfibio, pues mira, el meteorrinchus, anfibio 2 estrella nivel 10, 215, 82 Tengo mis dinosaurios muy fuertes, vamos a probar con otros más débiles, porque todo fue más, creo que voy a ganar Pyroraptor, carnívoro 2 estrella nivel 20, 208, 79 Diplodocus, herbívoro 2 estrella nivel 20, 244, 62 y meteorrinchus anfibio 2 estrella nivel 10, 215, 82 Yo creo que con esto va a valer, todos van a tener ventaja de clase, espero, así que vamos a la lucha por 14.450 monedas La arena de la muerte, quiero ganar la fase de batalla 17, me enfrento a Alto Giangosaurus, ventaja de clase del Pyroraptor La aprovecho, le quito 119 y le dejo un golpe si no lo quitan Y lo intercambian, pues intercambio con el Diplodocus, ahora tiene ventaja de clase Mi rival y ataca, aprovechando esos 102 que me quita, me deja el Pyroraptor a 106 Pues ahora saco al meteorrinchus, no hay ventaja de clase Y me guardo el punto de acción, me puede sacar al volador, eh, cuidadito Sí, y tiene 152 de ataque, ojo Menos mal que no ataca, vamos a sacar rápidamente al Diplodocus Tengo tres puntitos y aprovecho los tres en ataque Bueno, no se defendió, lo elimino Muy bien, me quito de en medio al queza 4, sale Diplodocus No hay ventaja de clase para ninguno Así que voy a aguantar un poquito con el herbívoro Si me dejan, camataca con 3 y me lo destroza Pero al menos se ha quedado ahí sin defensa 4 puntitos, a ver si con 3 pudiera eliminarle Con 2, incluso voy a utilizar 4 Por si se había defendido, ah, creía que tenía 2 No, eran 3 Bueno, de todas formas, me quito de en medio al anfibio Y ahora solo me queda un herbívoro Y fíjate, si tengo ventaja de clase con el carnívoro Y con el meteorhincho, si es que no necesito nada más que atacar Con todo, no va a hacer falta usar al piroraptor Destrozo al tuagian gosaurus Y venzo en la fase de batalla 17 Para ganar 40 de ADN Desbloquear el ADN del tuagian gosaurus en el mercado Y ahí estará Bueno, si es que tengo 8 huevos de tuagian gosaurus Que nacería sin estrellas Y ya tengo uno de nivel 10 Y en el nivel 40, 235 de vida 73 de ataque Este tuagian gosaurus Que es regularcillo, digamos Para el principio Pero bueno, así son casi todos los herbívoros Excepto los raros Los comunes, pues es lo que tiene Bueno, voy a Trabajar un poquito Ver que la fase de batalla 18 está bloqueada Necesito subir al nivel 18 Así que vamos a esperar El tiempo que sea necesario Para la evolución del Triceratops Y para la eclosión del criadero del Sungarypterus Pues ya están las dos cosas a la vez ¿Qué hacemos primero? Recoger moneditas Del parque Así puedes ver Esa nueva colocación De los dinosaurios Por clase Y ahí están los edificios al fondo Y el parque de atracciones Con los minicars Bueno, dan mucho lag Los edificios Ya veremos si coloco o no coloco Voy primero con la evolución Del Triceratops No sale entera Tres cuartos Necesito otros 50 de ADN Y 30 minutos que esperar Pues mientras Saco al Sungarypterus De el criadero Para que entre la niebla Salga un pterosaurio De una estrella Nivel 1 70 de vida Y 27 de ataque Mira esta preciosidad De pterosaurio El Sungarypterus O ala de Sungaria Vivió allá A principios del Cretácico Inferior Hace unos 145 millones de años En la Asia Central Lo que es hoy La China actual Cogiendo su nombre De la zona En que se encontró Su fósil Este pajarraco Que llegaba a medir Entre 2,5 y 3 metros De envergadura Unos 70 centímetros De alto Y unos 20 kilogramos De peso Poseía un pico largo Y curvo Sin dientes Para escarbar La arena o el lodo En busca de usanos Y moluscos A los que machacaba Con la parte trasera De las mandíbulas Donde sí tenía Unos pequeños dientes planos También se puede apreciar Que tiene una cresta Que se extiende Desde la base del cráneo A la mitad del pico Las teorías De los casi científicos Como yo Es que lo utilizaba Para atraer a las hembras Con un leve silbido Actualmente Este silbido Todavía se utiliza Entre los humanos Pues nuevo Terosaurio Para el parque Voy a colocarle En su posición Pues mira Ahí cerquita Entre el camino Y los anfibios Recojo la experiencia Y el Sungariterus De una estrella Nivel 1 Madre mía Que cara Le han puesto Demasiados dientes Para ello Creía que nada más Que los tenía Un poquito atrás Pues le voy a alimentar Hasta que suba El nivel 10 Jala Si no le cabe La cabeza Por el comedero Para que tenga 105 de vida 40 de ataque Voy a ver Un poquito Su perfil Anda Pues no es tan feo Está chulo Este Sungariterus Lo único Lo único que le pierde Son esos Dientacos Pero bueno De todas las formas Me gusta este Pajarraco No está nada mal No parece ahí Un hombre disfrazado Bueno pues Después de haber evolucionado Un dinosaurio Haber criado otro Haber vencido La fase de batalla 17 Me despido Para descansar Un ratito Espero que te haya gustado El vídeo Y que no te pierdas La serie Porque aquí seguimos Jugando E investigando El Jurassic World Hasta luego DeEEE CC por Antarctica Films Argentina